Durante nueve episodios recorreremos distintos rincones de nuestro país y aprenderemos sobre la gastronomía de las regiones de Costa Rica. En cada programa los participantes fusionarán ingredientes propios de una región con recetas tradicionales para crear platillos innovadores que redescubran la gastronomía costarricense. ¡Bienvenidos a la Sazón que nos une! En esta ocasión nos iremos a La Pampa del país, una región llena de historia y riquezas gastronómicas. Conozcamos más sobre la Sazón de Guanacaste. Maggie presenta Gastronomía de la Provincia. Rompe la receta y prepara ricas comidas con tu consomé de pollo Maggie, que tiene los ingredientes naturales que te gustan. La tradición culinaria aquí en Guanacaste es muy amplia. Hay una gama muy grande de comidas muy auténticamente guanacaste. Está el arroz de maíz, el arroz guacho, el arroz con carne, el arroz con carne majado en piedra, el picadillo de papaya, la sopa de mondongo, la sopa de cuajada que se hacen para Semana Santa, las sopas de leche de todos los días. O sea, es algo muy, muy, muy amplio, muy amplio la gastronomía y la comida guanacasteca. Son no sé cuántos platillos de comida, pero son muchísimos. Las cosas a base de maíz, aunque estamos en estos tiempos que todo cambia y todo, siguen presentes en la cocina. Porque hay cosas que definitivamente no se pueden hacer si no es con maíz. Hay cosas que no se pueden hacer si no es con arroz. Y hay cosas que no se pueden hacer si no es con frijoles. Entonces, son cosas que siguen hoy en día presentes en la cocina. Maíz, frijoles, arroz, cuadrado, son esenciales en la cocina. Los platillos, por ejemplo, de bagaces. Bagaces, aquí platillos especiales. El arroz de maíz, el arroz guacho, el picadillo de papaya, como postres el atolillo de coyol, el hallaco, riquísimo. La chamfaina, son comidas muy, 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 muy propias de las mieles de aquí de Bagaces. En Liberia, pues tienen más preferencia por ciertas comidas, aunque vayan muy incluidas, tal vez algunas de esas. Pero tienen preferencias por otros platos, igual que en Santa Cruz. Tienen preferencias por otros platos de comida. Pero es muy generalizada, digamos, la comida de Guanacaste a nivel de los cantones de todos los pueblos de Guanacaste. Con mis palabras, la cocina de Guanacaste es una ricurencia. Es algo donde está presente siempre el amor, el sabor y la cultura. Magui presentó Gastronomía de la Provincia. Rompe la receta y prepara ricas comidas con tu consomé de pollo Magui, que tiene los ingredientes naturales que te gustan. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta. Sí, yo soy, ¿qué me puedo decir? Una persona muy creativa. Yo estoy medio loco. Todo el mundo dice que sí estoy loco. A veces tengo unas ocurrencias que ni yo me las puedo explicar. Pero ahí voy. Me defino como una persona determinada. Cuando yo me propongo algo, lo logro siempre. O sea, creo que he tenido mucho éxito a corta edad. Y eso es algo que se refleja en esa determinación. Ahorita estamos ya en la realización de un proyecto personal. Entonces es como ir un escaloncito más, más cerca de esa meta. Estudié eso porque realmente yo siento que lo traigo desde pequeñito. Yo como desde el contagio, cinco años, una cosa así. Yo me ponía con mi abuelita siempre en la casa. Yo veía a todo el mundo al punto en que me enamoré desde muy pequeño. Yo le decía a mi abuelita, me ponía una bolsa de paz blanca en la cabeza y le decía, abuelita, vea, soy un chef. Y me decía, muchacho, se va a ahogar, quites eso. Elina para mí me ha abierto demasiadas puertas muy rápido. Me enseñó lo necesario para poder defenderme, digamos, en el campo laboral. ¿Qué es lo que más me gusta? Crear, ser yo. ¿Qué no me gusta? La mala actitud de la gente. Me motiva a mi mamá, de hecho. Mi mamá siempre ha sido como la fuente de que yo quiero que se sienta, se sienta orgullosa a mí. Y demostrarle todas estas cosas, yo le puedo demostrar a ella que ya puedo hacer algo. Lo que me dio sirvió para algo. Fuego unos tomates, muchacha. Apenas para el reto, Dios. ¿Usted sabe qué reto me toca hoy? ¿Qué le toca? A mí me toca hacerle champaña a mis compañeros. Hoy lo vamos a retar a ellos. Vamos a ver si pueden llegarle. Desde las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje en Cartago, de esta manera iniciamos este episodio de la sazón que nos une. Con todo el sabor y, por supuesto, pues esa alegría de los guanacastecos, hoy vamos a disfrutar de un platillo de esta provincia de nuestro país. Así que damos inicio al programa de eliminación. El día de hoy es muy, muy importante porque tanto los que están al final de la tabla tienen oportunidad de clasificar. Así que, muchachos, hay muchísima presión, hay muchísimos nervios y también muchísima emoción y algarabía porque ellos quieren pasar a la semifinal de la sazón que nos une, donde cuatro de los mejores cocineros de Costa Rica van a luchar por ser los mejores de este programa La sazón que nos une. Nos vamos a ir hasta Guanacaste a conocer un poquito de esa sazón, ese sabor, esas tradiciones, platillos muy tradicionales de la zona, pero uno en específico que vamos a presentar el día de hoy. Pero primero, quiero que Carlos me acompañe por acá, porque Carlos nos tiene un mensajito que decir, precisamente representando a Guanacaste el día de hoy, pero aparte de eso, tiene algo que decirnos, ¿verdad que sí? Sí, bueno, yo pedí un espacio ahí pequeño. Quiero ofrecer una disculpa a los señores del jurado por la situación de la semana pasada. Sí, aclaro que tengo un carácter muy explosivo, entonces yo es algo que trato de trabajar, es parte de madurar, supongo. Sin embargo, sí les ofrezco una disculpa al profesor Luis y al chef Don Julio, que igual yo hubiera hecho lo mismo en la cocina, si fuera yo el que interrumpe, y pues lógicamente saco a cualquier cocinero. Y obviamente pues al chef Don Jorge y a Doña Evelyn. Disculpa, aceptada. Claro. Muy bien. Traigamos el platillo del día de hoy. Carlos, ¿qué es lo que nos va, bueno, lo que nos preparó más bien? Para el día de hoy tenemos chanfaina, la chanfaina es un plato, pues no de festividad, pero sí es un plato de compartir, normalmente cuando se da la matanza del cerdo en las regiones de Guanacaste, pues se acostumbra obviamente, y antes se utilizaban todos los recursos, o sea, criar el cerdo, todo el proceso, el tiempo que lleva, y desperdiciarlo, pues no es acostumbrado. Entonces se acostumbra a hacer la chanfaina con las vísceras, o sea, llámese la lengua, los riñones, el hígado, y se prepara esto, es un estofado, podemos llamarlo un estofado, a base de con eso, las picaduras tradicionales, chilito, cebolla, ajo, tomate, darle buen sabor, machote, que fue lo que me faltó la semana pasada, la chota de la discordia. ¿Y si le puso? ¿Y si le puso la chanfaina? Sí, hoy sí, porque la receta en sí sí lo lleva. Ok. ¿Aquí está? ¿Esta es la chanfaina? Esta es la chanfaina, correcto, ya está estofada. Aclaro que no se sirve con la hoja, bueno, se sirve con la hoja de plátano por motivos de decoración, yo ahorita, porque sí se acostumbra, digamos, en algunas familias a poner la hoja de plátano, sin embargo, la lleva durante el proceso de la cocción. Claro. Acostumbramos en Guanacaste, obviamente, con tortillita palmeada. Tortillita. Se puede comer con arroz, se puede comer con cuadrado hervido, se puede comer con limón, para que contrarresten un poco la grasa y la chillerita. ¿Eso de cuadrados es como tipo de guinea o podríamos decirlo? Correcto, es guinea cuadrada. Guinea cuadrada. Es lo que acostumbramos en Guanacaste. Ok. Queremos invitar a la chef Evelyn, quédenseme por aquí, Carlos, porque la chef nos va a contar un poquito de la comida tradicional guanacasteca, que aquí tenemos uno de sus platos. Guanacaste es una zona riquísima en cultura gastronómica, que es un puente, ¿verdad?, de tránsito entre la parte de Norteamérica y Suramérica. Entonces, tenemos mucha influencia de comida, tanto indígena, española también, africana, china. O sea, hay bastante, bastante en cultura. Productos, guanacaste hay de todo, ¿verdad? Y una de las cosas que más me gusta a mí del guanacasteco es que mantiene sus raíces. O sea, sigue peleando por lo suyo y sigue tratando de mantener su idiosincrasia. Estos son los ingredientes de la región de Guanacaste que van a tener que incorporar a los platillos de la champaña. Es variadísimo, ¿verdad? Bueno, el tamarindo. Tamarindo. ¿Verdad? Bueno, acá ya está procesado, pero se consigue en Guanacaste la fruta, ¿verdad? Sí, en la fruta, porque en el patio de la casa de mi abuelo, yo recuerdo que había muchos palos de probarín. Y de una vez se usa así, fresquito, ¿verdad? Y aquí nosotros ahí, pues, en el llamo conseguimos un poco ya procesado y ni modo, ¿verdad? Y la puesta de cerdo, que es muy rico porque en lo que hoy día usted llega a Guanacaste y a usted le dicen, ¿qué? Quiero un puntalito o un gallito. Cuando mataban chancho, entonces se hacían cositas para que fuera picando mientras que estaba toda la preparación, ¿verdad? Entonces, el puntalito o el gallito era antes de, ¿verdad? Cuando eran comidas largas o tiempos, ¿verdad? De allá se toma. Tenemos el frijol tierno, que igual este sí se consume a nivel de casi que todo el país, ¿verdad? Pero, y el arroz. Guanacaste siembra, es prácticamente donde sale el arroz para todo el territorio nacional. Bueno, muchachos, con toda esta explicación del plato tradicional de Guanacaste, la chanfaina, hoy tienen un reto bastante grande que es puntual. Queremos que den su mayor esfuerzo para que traten de puntuar y, por supuesto, que logren clasificar a la semifinal que va a ser la próxima semana en equipos. Pero más adelante les voy a dar todos los detalles. Les recuerden las reglas del juego, que ya se las saben, pero no está de más repetirlas. Tienen que utilizar uno de estos ingredientes en sus platillos, el que ustedes elijan. Si quieren utilizar más de uno, pues ya eso es a decisión propia. Tienen que basar su platillo en la chanfaina que nos preparó Carlos. La van a poder probar también y la van a poder degustar para que tengan una idea. Y tienen que incluir dentro de sus platillos un elemento o un ingrediente de la provincia que representan. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. Nada más quiero recordar y agradecer a Hoyas Monix Electrodomésticos Navar por formar parte de la sazón que nos une. Los muchachos están contentísimos cocinando con estas ollas de granito. Gracias a Monix, así que recomendadísimo y por supuesto que ellos lo han utilizado durante todo el programa. Ahora sí muchachos, vamos a iniciar a mi señal. ¿Estamos listos? Listos. Tres, dos, uno, a cocinar. 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 Todo se define hoy, sinceramente. Sí investigué bastante, preparado. No digo que al 100% porque siempre hay errores, pero sí investigué lo suficiente, me preparé lo suficiente y vamos a ver qué sucede y qué le parecen a los jueces. Para ser honesto, yo ya me siento virtualmente eliminado Yo sé que de acá la verdad es que va a estar muy difícil pasar una segunda ronda No me frustra porque realmente siento que di lo mejor de mí No pude al final de cuentas llegarle a ese click que querían los jueces Pero de mi parte, hoy vengo a dar el 100% igual Tengo una idea de emplatado para lo que quiero presentar Vamos a ver cómo nos va y si gusta, bien Y si no, pues no se puede hacer nada Pero sí, sí, sí tengo conocimiento en la preparación Porque he visto cómo la hacen mis abuelos y mis tíos Pero bueno, vamos a ver cómo nos va Con respecto a los puntos que necesito para hoy Están difíciles, están duros Yo me siento preparada para llegar Mano, es mi decisión Creo que lo que hagan hoy mis manos y lo que yo presente hoy Es lo que va a decir, si voy, si me quedo, ¿verdad? Entonces, dije, hay que ponerle mucha fuerza, nada más No les voy a mentir, chicos Para mí esto es algo muy nuevo Y con respecto a los ingredientes Vas a tener que poner el sacrificio y probarlos, ¿verdad? Entonces, voy valiente, voy a que ojalá le guste y me quede como tiene que ser Ese sabor que ya hay alguien que me dice Tiene que sobir o sí, si no, no Entonces, creo que sería, vamos con todo Que nos salga la champaña Como tiene que salir Hoy estoy con todas las ganas de puntuar Para poder, este, clasificar Espero que todo salga bien En realidad, no sé a qué sabe la champaña Pero, este, voy a ponerle mi sazón y espero que así funcione Siempre me he caracterizado por ser una persona que logra manejar muy bien la presión y este tipo de cosas Entonces, creo que por eso no estoy estresada, no estoy preocupada Obviamente, quiero puntuar, quiero plasificar, quiero hacer las cosas de la mejor manera posible Me siento muy orgullosa de lo que he hecho esta semana Creo que he dado lo mejor de mí Y esperemos que a los jueces hoy les guste lo que he preparado Bueno, para ser sincera, no sé Nunca he probado la champaña Y tengo una idea de qué sabe, por lo que la gente le comenta Uno, le dice, qué es este, qué es lo otro Pero, así como así, es cierto saber, no Si sé cómo la voy a preparar Esperemos que les guste Y qué fea lo más cercano a lo que es de verdad Esta semana está ruda Les cuento que tuve pesadillas Soñé con los jueces Pero, estoy preparada Estuvieron en mis sueños Y los tengo aquí Y para mí hoy va a ser un gran reto A pesar de que tengo el segundo lugar Sé que no tengo nada asegurado Pero hoy voy a dar lo mejor de mí La champaina Nunca en la vida la he cocinado La he escuchado mucho Mi mamá es guanacasteca Estudié bastante Hice varias llamadas Escuché de todo un poco Me preparé para ella ¡Suscríbete al canal! Nuestra bella Sancaleña Gracias ¿Cómo vamos? Vamos muy bien Llevamos la champaña en proceso La estamos reduciendo un poquito Para que no nos quede tan caldudita Si no más bien como un estufado Un poquito Utilizamos las roditas de plátano adentro Para que me den sabor Para que me aporten ese sabor de casita Por acá tenemos una servilla trameada De colores De colores De colores Exacto Tenemos de remolacha Hay que tener cuidado con el sazón Por lo fuerte que es Entonces hay que probarlo bastante Debutarlo Y que no quede muy líquido Recordemos cómo es el plato Aunque la gente lo confunda a veces con un frito No es un frito Listo Diferente Perfecto Suerte Gracias Hoy Heredia necesita puntuar Vamos por esos puntos Esa es Vamos por esos puntos Muy bien, muy bien ¿Qué estás haciendo con esa yuca? Lo que estoy haciendo es que la estoy adobando Con un poquito de mantequilla ¿Ya está cocida? Sí, ya está cocida Ya está cocida Lo que quiero es darle ese saborcito a mantequilla Como lo hacían las abuelitas Mantequilla, sal, pimientita Para mantener esa base ¿Verdad? Hola Angie, ¿cómo vas? Hola Hola Estos platillos son tan importantes Para la historia Para la tradición En Costa Rica En Guanacaste Que no los debemos de perder Por eso es su responsabilidad Hacernos de la manera correcta Para que esa tradición no se pierda Este es el No lo sé El éxito que ha tenido en Perú Es esto O sea El apropiarse de sus platos El éxito que ha tenido en Perú Es poner los platos que has comido Desde niña, de infancia En tu casa A un restaurante Y un hotel Hola Nati Hola, ¿cómo están? Buenas Bienvenidos Tamarindo por ahí Tamarindo Acá vamos a hacer una fusión de tamarindo Quiero hacer algo que va a ser muy de Guanacaste Algo que sea muy Natalio Muy Nati Esto es una cocción de una chanfaina con tamarindo ¿Para ver? ¿Eso tiene tamarindo? ¿Eso tiene tamarindo? ¿Eso tiene tamarindo? Prueba ¿Eso tiene tamarindo? A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Marce ¿Cómo vas? Todo bien Gracias a Dios A ver ¿Cómo es esta mancha? Qué rico Qué rico Qué bueno Típico también de Guanacaste La carne está ¿Tienes algo, por favor? El aderezo lentamente Exquisita Con mucho cariño Ese es el secreto para que sea rico En la semana pasada hiciste una presentación tipo family style Con bastantes cosas ¿Igual estás pensando hacerlo hoy día? No Hoy voy a presentar un platito Solo para una persona Trate antes de sacarlo Probar la sal Sí señora Respejar un poquito el sazón Siento que le Pero sí manejar con las texturas Me gustó lo de la carne Porque eso le va a dar otra textura ¿Verdad? Entonces habría que Y para acompañarlo Hice una chanera Entonces le incorporé el tarmarito acá Listo, gracias Recuerda, el sabor Lo más importante Gracias Todos sabemos cocinar Pero verdaderamente sabemos Cuánto nos cuesta a nosotros ese platillo Para eso es necesario conocer Los costos de producción Para entender los costos de producción Tenemos que tener tres rubros importantes Los costos directos Los costos indirectos Y los costos indirectos de fabricación Los costos directos Los vamos a dividir en dos áreas Los costos de materia prima directa Y mano de obra directa La materia prima directa Son todos aquellos ingredientes Que yo debo incorporar en mi platillo Por ejemplo Si yo voy a hacer un gallo pinto Debo incorporar el arroz Los frijoles Los condimentos La cebolla El chile El aceite Etcétera Etcétera La mano de obra directa Sería la persona Que elabora principalmente Ese platillo Es decir El cocinero O el chef Los costos indirectos Los vamos a dividir De la misma manera Mano de obra indirecta Y materia prima indirecta La materia prima indirecta Es todos aquellos materiales Que yo voy a incorporar Pero que no son los principales Del platillo Por ejemplo Los empaques Y la mano de obra indirecta Son todas aquellas personas Que van a estar involucradas Indirectamente En la preparación O en la prestación Del servicio Del servicio De ese platillo Por ejemplo Los saloneros O las cajeras Los costos indirectos De fabricación Son todos aquellos rubros Que yo tengo que considerar A la hora de que voy a elaborar El platillo Como son Las cargas sociales Los servicios públicos Como el agua La luz El teléfono El internet Los préstamos El alquiler del local Se debe tomar En consideración Que si yo estoy Trabajando En mi casa Y estoy Preparando Los platillos En mi casa No puedo meter El 100% Del valor Del costo indirecto De fabricación ¿Por qué? Porque así como estoy Gastando luz Para mi familia También estoy gastando Luz Para la preparación Del platillo Por lo que se debe Meter aproximadamente Un 20% Del costo Del costo Indirecto De fabricación Una vez que tenemos Los tres rubros Importantes El valor Del costo De costo directo El valor Del costo indirecto Y el valor Del costo indirecto De fabricación Debemos sumar Para tener Un costo total De producción El costo Unitario De producción Que es El valor Mínimo Por el cual Yo puedo Cobrar Por mi platillo Para no tener Ninguna pérdida En mi negocio Magui presenta El reto De la semana Rompe la receta Y prepara Ricas comidas Con tu consomé De pollo Magui Que tiene Los ingredientes Naturales Que te gustan Ahora sí Muchachos Atención Por favor Viendo hacia el frente Llegó el momento Del reto Sorpresa Del día de hoy Un ingrediente más Que van a tener Que agregar A los platillos Y para eso Ya se encuentra Conmigo La chef Evelyn Y también Se encuentra Conmigo Carlos Quien es el que Va a ser encargado De asignarle A sus compañeros Cada ingrediente Realmente Pues todavía No sé Que es el reto Entonces vamos A ver Que asignan Los profes Del INA Para el reto Y la producción Entonces ya hay La asignadora Cada uno ¿Qué tenemos El día de hoy? Bueno Está duro El reto Bastante Porque la competencia Sube Tenemos Hojas La hoja Remoracha Es muy noble Tenemos el Chicasquil Que tiene que Trabajarse Pero aquí hay Una hoja Que es la De zorillo Tiene un sabor Amargo Bastante Pronunciado Entonces hay Que cuidarse Pero en una cocción ¿Cómo hacemos Para utilizarla? La hoja La podemos Descaldar La podemos Incorporar Dentro de la misma Cocción Tenemos un estofado Pero si hay Que trabajarla Porque te puede El zorillo Te lo puede amargar Todo el producto Está amargo Ok Perfecto Muchachos Vamos a iniciar Con el reto Angie ¿Qué le vas a dar? Zorrillo Ya sabe Angie Recomendaciones Jailín Venga por favor Zorrillo también Señor Kendall Venga por favor Hoja de remolacha La va a tener que utilizar Cris De Cartago Chicasquil Marcelita Venga por favor ¿Qué le vamos a dar a Marce? Chicasquil Y Nati Por favor Le vamos a dar Hojas De remolacha El día de hoy Tenemos un reto De hojas Y les queremos recordar Que si no Las agregan A su platillo Van a estar Penalizados Por nuestro jurado Así que Tómalo en cuenta Y seguimos Cocinando Magui Magui presentó El reto De la semana Rompe la receta Y prepara ricas comidas Con tu consomé De pollo Magui Que tiene los ingredientes Naturales Que te gustan Música 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 ¿Cómo es ese reto con ese zorrito? ¿Qué estás pensando hacer? Bueno, estoy blanqueando un poco las hojas para luego pasarlas por agua fría y las voy a incorporar a la ensalada. Nunca, nunca, nunca las proban. Acuérdense que las aguaditas blanqueaban varias veces eso. Vamos, pruébalo, pruébalo como consejo. Y sigue adelante. Y hay que puntuar. Señores, les quedan 10 minutos. ¿Qué dice mi Cris? ¿Cómo estás, profe? Pura vida. ¿Cómo vas? Acá vamos ya tirando tortillas. ¿Vamos listos por esos puntos? ¿Qué tenemos por ahí? Vamos listos por esos puntos. Vamos a ver qué pasa. Cartago se está jugando la clasificación hoy. Así que mástese, póngale, diéctese. Mándese valiente. Vamos a ver qué pasa. La aguada de tortillas, pura vida. Así es, gracias. Hola, Nati, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás, chef? ¿Cuál fue el ingrediente secreto? Las hojas de remolacha. Qué rico. Friendo agua para quitarle un poquito el amargo, apenas. ¿Ya? ¿Y cómo sientes en sabor hasta ahora? ¿Estás orgullosa? Sí, tengo dos versiones. ¿Dos versiones? Sí, señor. Una que haría Nati y otra que vamos a presentar como guanacasa. Entonces, vamos a ver cómo... Estás arrancando todo. Recuerda que hoy es eliminatorio, así que tienes que darle de tuta. ¿Qué le parece a usted? Muy bien, muy bien. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Bueno, bueno. Bueno. Señores, les quedan dos minutos. ¡Vamos! Vamos, Heredia. ¡Vamos, Cartago! ¡Vamos, San José! ¡Puerto! ¡Vamos! ¡Vamos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Todos con las manos arriba. ¡Vamos! Muy bien, esas manos arriba. Y de esta forma concluimos la cocina del capítulo número siete de La sazón que nos une. Vamos a degustar. ¡Vamos! La champaína es una comida que se hace con las vísceras del cerdo. Hoy en día existen los patecitos que vienen a ser como una pincelada de lo que realmente es la champaína. Porque son con vísceras, pero usted es como una champaína, madrecita, y es que el sabor que solo ella lo tiene, no lo puede comparar con nada. Ese sabor de la champaína, solo la champaína lo tiene. Por ejemplo, ese amarguejo que tiene, que se lo da el hígado del cerdo, solamente la champaína lo conseguís. La champaína es como, llamémoslo un estofado. La preparación es un estofado que es la base de cerdo. Se utilizan todas las vísceras del cerdo. Llamas el riñón, hígado, vaso, el corazón, la lengua. Y esto se hace una cocción con la cabeza del cerdo. Entonces la cabeza da todo el sabor con el hueso con las demás vísceras. Pero en esta preparación solo se utilizan las vísceras. La cabeza se aparta, solo se utiliza para cocinar en el caldo. Esa es como la diferencia entre el frito y la champaína, a veces que la gente tiende a confundir un poco. Lleva la base de cebollita, chile dulce, ajo, apio si gustan. Siempre acudan entre el coyote. Es lo que utilizamos más en nuestra provincia, no tanto el castilla. Se cortan todas las proteínas, se cortan en dados y se comienzan a estofar de nuevo con la salsa. Entonces esto se vuelve una textura más espesita. Entonces ya sabemos que por ahí está. Los sabores, tienen un sabor, pueda que un tanto así como ferroso por el hígado y otras partes. Sin embargo se suaviza con otras texturas. Cuando tiene la lengua, tiene el corazón, entonces hay texturas duras, hay texturas suaves. En realidad es bastante rico. La champaína se acompaña así, con tortillas, paneadas lógicamente. Con cuadrado hervido, con barro blanco. Esas son como las guarniciones más tradicionales. La champaína se remonta porque es un plato más de historia. Digámoslo así. Se remonta a la cena que es de la matanza del cerdo. Que antes, por lo general en Guanacaste y en muchas partes de Costa Rica. Y ahora se ha perdido esa tradición. Ahora se va al súper y compra. Pero antes se mataba el cerdo y era todo un espectáculo. Todos los vecinos venían, todos los vecinos comían. Entonces se da un aprovechamiento todo completo del cerdo, de todo el canal. La cabeza se utilizaba para hacer el frito. Las vísceras para hacer la moronga, para hacer chorizo. Todas las partes. Entonces utilizamos las vísceras que para no botarlas. Entonces se utilizaban para hacer la champaína. Tres de los siete cocineros se despiden el día de hoy de la sazón que nos une. Y este es uno de los momentos más cruciales porque nuestro jurado va a comenzar a degustar. Le voy a pedir a Angie de San José que pase al frente y nos muestre su platillo para que el jurado calificador, a quien se une Carlos, también de Guanacaste, pueda degustar. Angie, ¿cómo te fue? Bueno, hice unos gallitos de champaína con un poquitito de tamarindo. Una reducción de tamarindo para bajarle un poquitito la fuerza del plato. Con una ensalada bastante colorida, con repollo, lechuga, zanahoria, carambola. Y le hice un poquito de limón también con tamarindo para darle ahí un saborcito. Y este, como un maíz para representar la zona de Guanacaste. Chef Jorge, ¿usted está listo? Me gustó mucho la presentación. Muy caserito, es decir, recordamos esa tierra. El chica, el, perdón, la hoja de zorrillo para mí le hace falta un poco más. Es decir, se opacó mucho con la ensalada, el limón, etc. Es decir, no me sabe. Es decir, hay que saber utilizar un poco el producto. Creo que iba muy bien en la ensalada, solamente que le hubiera puesto más cantidad. Y la champaína como tal, está bien sazonada, tiene buen gusto. Creo que se intensificó mucho algunos sabores ahí. Entonces, hay que saberlos balancear. Gracias, chef. Chef Julio César. Desde hoy me he convertido en un hashtag Champaina Lover. Amo la champaína. Me ha parecido muy rico. Va muy bien como gallo, solo. Muy bueno. Solo para mejorar el tema de la ensalada. No sentí la hierba, no sentí una diferencia. Pero el plato en sí me gustó. Ahora nos vamos a Esteredia. Es el turno de Kendall, que también hoy tiene que puntuar. Está en la obligación de hacerlo. Quise hacer la champaína, la quise montar un poquito tradicional. Con el mismo caldito que ella trae, quise hacer una base en el plato. Y montar la champaína encima en diferentes tipos de corte. Unos redonditos, unos angulares, unos cuadrados, para jugar con las figuras. Hice una ensalada tradicional. Y ahí incorporé el producto reto, que era la hoja de remolacha. Le quise dar como ese amarguito a ver qué sabor le daba diferente. Y hice unos vegetales, como decían las abuelitas. Con mantequillita y sal y pimienta. Chef, Evelyn. No me gustó para nada. O sea, te soy sincera. El corte fue muy grande. Entonces, yo quería un estofado. Ahí no veo un estofado. Entonces, sí se pierde. Y yo no sé qué es el miedo a la remolacha. Se puede de la huerta, la pico y va de una vez a la ensalada. Eso sí, desinfectada, limpia. Pero no pasa nada. O sea, no hay necesidad de aplicarle o escaldarla. Pero sí, en presentación, a ver, es más picada, un poco más pequeña. La siento muy grande. Entonces, sí, a mí me sabe como a hígado, nada más. No me sabe a champán. No me sabe a buena casa. Gracias, Chef. Profe Luis. Qué lástima, Gendal, porque sí, yo concuerdo con la chef. A mí no me gustaron esos cortes. Sí, sí, bien es cierto. El chef dice yo. Don Jorge dice que hay que hacer un twist a la presentación y demás. Pero no, no, porque lo rico de la champaña es llegar, meter la cuchara, hacer el gallito y que se venga de todo un poquito. Caldito. Y el caldito y de todos los ingredientes que componen. Pero estarla ahí como cortando y probando, por lo menos a mí, no fue lo que yo esperaba. Usted, que me esperaba más. Nos vamos hasta Punta Arenas. Natalia nos va a presentar su platillo en este momento para que nuestro jurado lo califique. Ahora sí, Nati, contanos. ¿Qué tenemos aquí, Nati? Ok, pasa lo siguiente. He recibido muchas recomendaciones de que no cargamos el plato y todo y que llevara más tiempo para dedicarme a sabor y sus productos. Entonces, vamos, tomamos eso, ¿verdad? Como en cuenta, aparte de eso hay dos tipos de champaña. La del lado derecho de la champaña, considero que es el sabor de guanacaste. Así es como debe saber. Y la que sigue y la otra. Es un poquito más Natalia, tal vez. Es un poco más Natalia. Está hecha con tamarindo, con bastante tamarindo. Las tortillas, las tortillas hay unas, las normales, palmeadas. Y las otras tienen queso palmito del puerto, ¿verdad? Que allá de Monteverde y a esos lados sí tiene esencia de remolacha. Tengo una pregunta. No podemos juzgar dos platos. Si no, todos hubieran presentado tres o cuatro y el ganador y hubieran elegido cuál gana. Tienes que elegir cuáles los dos platos quieres que te califiquemos. La de ahí es que qué difícil. No se puede usar los dos platos. Es que no tenía un plato más grande para montar las dos cosas juntas. Realmente era que quería un plato grande y montar las dos cositas. Pero es que eso es lo que habíamos visto. Pero si tengo que escoger uno, de ahí. Manténse sin miedo. Si usted innovó, creó, se arriesgó. Mándese sin miedo. No tenga miedo de eso. Segura sí misma. Con el miel. ¿Cuál? Este. El tamarindo. Este. El toque Natalia. Este. El toque Natalia. Tamarindo. Ojo. Es la primera vez que lo pruebo hoy día. Y voy a juzgar en sabor. A mí en sabor me gustó mucho más este. Pero sé que lleva limón. Entonces el tamarindo es un toque interesante acá. Tus palmeas son geniales. Ayer te salió. La semana pasada te salió muy bien. Hoy igual. Pero creo que mucha acidez tapa todo el sabor que tiene la champaena. A mí, como primera persona que lo prueba y como un extranjero, yo me pediría el de acá. Chef Jorge. Vamos a hablar de este. Usted lo escogió. Ok. Lastimosamente, escogiste mal. El tamarindo opaca mucho la champaena como tal. Y qué pena. Pero tengo semillas y casi me quiebro una muela. Semillas de tamarindo adentro. Y eso es imperdonable en un plato. Ok. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado. Yo lo hubiera montado como turista. ¿Qué espero? Probar Costa Rica. ¿Verdad? Entonces, aquel convenía. Pero podrías crear ese dúo en un mismo plato. Entonces, creo que tomaste mucho riesgo. Como en un capítulo anterior. Es bueno. Es muy buen plato. Es decir, sabe muy bien. Pero igual tenemos que ser consistentes en el tema del sabor tradicional. Entonces, aquí no tengo presencia del sabor tradicional de una champaena. Y esto te afecta. Vamos a seguir en este recorrido gastronómico por distintas provincias de nuestro país. Y ahora nos vamos hasta Limón. Marce, por favor, tráiganos tu plato aquí a la mesa principal. Ok. Este, para la champaena. Traté de usar, este, con el reto, posta de cerdo. Porque vi que llevaba muchas carnes y son diferentes consistencias de carnes. Entonces, hice una mezcla de carnes con el tamarindo. Hice una chilera. Porque me gusta lo... El chile. Para que le dé un toque especial al plato. Me encanta. Chef Jorge. Creo que la presentación no es guau. La verdad es que no me lo vende. El sabor sabe bien, pero he probado mejor sazón. De tus manos. Hoy, para mí, le falta sabor. Ese sabor que probamos en ese plato original que nos hizo Carlos. Hasta el momento, no encuentro ese sabor presente fuertemente. Creo que hoy el sazón, para mí, es importante. Y el tema del Chicasquil, creo que no lo supiste trabajar. Igual que los anteriores tuvieron miedo el poderlo incorporar. ¿Verdad? Entonces, fueron muy, muy cautelosos. Si esa es la palabra. Gracias. Gracias, chef. Profesor Luis. Este, Marcela. Marcela y a todos los chicos. Ustedes están solos. ¿Qué maneras? Les entregan productos allá atrás. Los chefs, que nos están dando un soporte fuertísimo allá atrás, ni siquiera han practicado los platillos, entregan productos y al ratito tienen que venir a inventar y a cocinar. Ustedes están locos. Increíbles son. Son todos increíbles. Gracias. Entonces, los felicito por esa parte. Gracias. Pero nos toca hacer la parte fea. Me encantó. Me enamoró esa chilera. Qué rico. Lástima que no la sacó del plato. Y la hubiese traído aparte. Un platico, un ramequín, qué sé yo. Y le quitó ese mero pedazo de la lechuga. Pero el sabor de la champaña. ¿Qué le vamos a discutir a usted con su sazón? Buenísimo. Gracias. Gracias, señores. Gracias, Marta. Gracias. Gracias, señora. Mientras el chef Julio se recupera de esa enchilada que se acaba de despegar, vamos a seguir probando y ahora en Cartago, que esperamos que no tenga chile, para que no matemos al chef Julio César. Adelante, Cris. Tráiganos su platillo para que puedan degustar. Bueno, yo siento que con lo que es la champaña me fue muy bien. Tuve un pequeño problema con las tortillas. No estoy acostumbrado a palmear. Entonces, siento que tal vez la tortilla me quedó un poquito seca. Pero fuera de ahí, siento que la champaña la salteé con el ingrediente secreto del breto, el chicasquil, para darle un poquito tal vez de color a ese verdor y tal vez aportarle un poquito de sabor con la hoja. Aparte de eso, la tortilla está hecha a base de harina de maíz, acompañada con salsa de tomate natural y tiene también unas verduras encurtidas para darle esa acidez y tal vez matar un poco la potencia del sabor de la champaña. Sí, Julio César. Bueno, yo que me considero un especialista en la champaña. Está un poco seco. No solamente en salsa, sino en el producto. No hay nada que resalte, que tengas picos, como lo he podido sentir. Creo que le falta un poco más. En decoración está bonito. Algunas veces he escuchado al profesor, menos es más. Creo que se hubiera visto más bonito aún sin esas brochas amarillas que se secaron en el plato. Pero en sí que la decoración está bien. Chef, Evelyn. Igual el caldito, el caldito que moja el arroz o la tortilla, que le chorreó uno en el brazo, ¿verdad? Cuando se come la champaña, pues ahí no lo tiene, ¿verdad? El sabor, obviamente ese caldo le va a dar sabor, le va a dar gusto, entonces se pierde un poco. Sí me gusta la tortilla. Ese toque del chicharrón que pusiste por ahí está buenísimo. Eso le da un crocante diferente al plato, ¿verdad? Pero sí, sí le falta eso, ¿verdad? Eso. Vamos hasta la juela. Yailin, por favor, si nos traes tu platillo para degustar. Bueno, quise tener una champaña tradicional, guanacasteca, acompañada de unas tortillas pañadas. Todas las tortillas tienen un sabor diferente y que le aporta color al plato. Lo que es la moradita es de remolacha, la que es como tipo rojita amarilla, es de sabor tomate y esa es de culantro coyote, si gustas las pueden probar. Y quise acompañarlo con una ensaladita que tenga buen sabor, un acidito para que me contrabreste un poco lo fuerte de la champaña y lo que a veces es como muy fuerte en lípidos. Entonces, para darle un poquito de sazón y darle frescura también al plato y algo de mi tierra que en San Carlos hay muchos lugares altos y que son muy frescos y se va mucho la sortalidad. Vamos a ver si el profe Luis ya está listo para que nos dé su evaluación. Me encanta lo que dice con las tortillas. El sabor de las tortillas es el sabor que tiene que ser para que haga balance con la potencia de la champaña muy bien. Me encantó la presentación, me encantó el sabor y me gustó lo que el juego que hiciste con los colores de tortilla. Ya era hora que se cambiara algo. Chef Jorge. Hoy, entre todos los platos, siento que este sí le llega al de Carlos. En sabor, creo que supiste utilizar los ingredientes y en el caso del reto, se siente esa hoja que es lo que queríamos sentir. La supiste aplicar, la supiste blanquear para matizarla, pero está muy bien. Muchas gracias. Gracias, señores. Gracias, Jailín. Después de esto, vamos a conocer quiénes son los tres eliminados de la sazón que nos une. En la sazón que nos une, estamos ansiosos por conocer quiénes son los cuatro clasificados a las semifinales. Y es que después de cocinar una champaña guanacasteca, se definió la tabla acumulada y ya tenemos a los cuatro cocineros que van a pasar a la siguiente ronda en este programa. Precisamente, nuestro chef y nuestro profesor nos van a dar los nombres uno por uno de los cuatro clasificados. Empiezo con el chef, Jorge. Bueno, es difícil, fue competitivo, pero para hablar un poquito del cocinero, ha sido consistente en lo que ha hecho durante toda esta primera fase. Nos ha deleitado mucho con sus montajes, su sabor, hay que equilibrarlo, pero trabaja muy bien. Y, ¿quién pasa? Carlos. Carlos, felicidades. Carlos, nuestro representante de Guanacaste, es el primer clasificado a la semifinal de la próxima semana. Ahora sí, Chef Julio César. Bueno, en esta semana se ha conocido a todos muy bien, pero esa persona en particular tiene buen sabor, se preocupa porque los platos salgan bien presentados, pero especialmente por el sabor y rescatar el producto. Se lo merece y le deseo mucha suerte. El siguiente clasificado es Angie de San José. Felicidades, Angie. Angie se convierte en la segunda semifinalista de la sazón que nos une. Sí, Febelín. Ok, esa buena vibra que le pone a todo el ambiente y se le transmite la comida. Entonces, su sazón refleja su belleza ser humano. La verdad, San Carlos, a la escuela. Nuestra tercera clasificada. A la semifinal. Felicidades, Jairín. Y ahora sí, tenemos solo un espacio más. Entonces, voy a hablar rápidamente de la persona que para mi criterio, tiene un sazón exquisito, un sazón delicioso, creció un montón en montajes y esto se va hasta limón. Marcela, felicidades, Marce. Nos emocionamos muchísimo porque en este séptimo capítulo ya tenemos cuatro clasificados, los recuerdo, Carlos de Guanacaste, Angie de San José, Jairín de Alajuela y Marcela de Limón. También queremos agradecerles de verdad, como decía el profesor Luis, a Christopher, a Natalia y a Kendall por el esfuerzo, por el trabajo, por el compromiso aquí en la sazón que nos une. De verdad que hemos degustado platillos deliciosos porque yo los he probado, no en cámaras, pero los he probado. Así que felicidades muchachos, gracias por estar acá, gracias por aceptar este reto. Ahora sí, vamos a hacer un repaso de los resultados del día de hoy para conocer quiénes fueron esos tres primeros lugares y en general, cómo se conforma la tabla de posiciones acumulada de todos estos siete programas. Veamos. En la sazón que nos une, queremos potenciar el talento de nuestras y nuestros participantes. Por eso, quien gane esta competencia se llevará un increíble juego de ollas Mónix de granito de 12 piezas, junto con una plantilla de inducción proporcionada por Electrodomésticos Navar. Además, nuestro ganador o ganadora participará en una gira nacional de gastronomías gracias a una alianza con Megasúper, donde ustedes podrán probar sus delicias de primera mano. Y finalmente, el gran premio. Quien gane esta competencia obtendrá su propio programa de cocina a transmitirse por acá, por las pantallas de Sinar Costa Rica Medios. Bueno, y después de conocer esa tabla acumulada, ya conocemos a los clasificados a la semifinal de la próxima semana. Tienen un gran reto, chef y profesor, de realizar postres. Vamos a trabajar en equipo, chef Julio César. Van a ser dos equipos y ellos van a tener que agilizar la cocina. Eso puede ser algo a favor o en contra, ¿no? Si congenian bien, si hablan bien, van a ser un buen resultado. Pero si cada uno se dispara por su lado, va a ser complicado. Sí, bueno. Muchas gracias, cocineros, por este espectáculo que nos han presentado en estos siete capítulos. Y bueno, queremos hacer un agradecimiento especial al Ministerio de Cultura y Juventud por todo el apoyo y también a la Asociación Nacional de Chefs. Recuerde ingresar a nuestras redes sociales, la sazón que nos une, para que nos cuente quién es su favorito. Y la próxima semana conoceremos cómo estarán conformadas esas parejas en competición para deleitarnos con unos riquísimos postres que yo sé que les van a quedar deliciosos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!